¿Cómo amanecieron? Es lunes. ¿Bien? No, yo creo que faltó algo a desayuno, más ánimo. ¿Cómo amanecieron? ¡Muy bien! ¿Qué cosa? Es lunes de cruda, ¿qué es eso? ¿Será? Y luego con el material que está aquí, pues, como que algo puede indicar, ¿verdad? Muchas gracias por su asistencia, por la presencia de todos ustedes, de los medios de comunicación, de los funcionarios que el día de hoy nos acompañan, desde luego, Desarrollo Social por llevar a cabo el trabajo con Carlos como debe de ser, porque definitivamente lo que hacemos, lo hacemos en beneficio de la comunidad y hoy en día este programa, con Mariana Trinitaria, firmamos un compromiso con ellos para el beneficio de ustedes, para que se puedan llevar esos materiales a más bajo costo y puedan mejorar sus viviendas. Son costos que el mercado jamás podría tener y que hoy en día ustedes son testigos de que sí se pueden sacar adelante este tipo de programas. Si en algún momento hubo fallas, nosotros venimos a hacer las cosas bien, venimos a hacer las cosas de manera correcta y venimos a que ustedes en su conjunto, como sociedad y como comunidad, estén mejor. Ese es nuestro trabajo y todos los días hacemos un esfuerzo y yo sé que ustedes también, desde su trinchera, ahí, en cada una de sus colonias, en cada una de sus comunidades, también hacen lo propio, hacen lo que les corresponde. Y esa es la única manera en la cual vamos a lograr sacar adelante cada uno de nuestros espacios, que cada quien haga su parte y exactamente como bien lo dice la señora beneficiaria que nos hace el favor y a cual le agradezco que se tome la molestia de dirigirnos un mensaje. Y así lo dije cuando me dieron la oportunidad y cuando rendí mi primer mensaje a los ciudadanos. Cero mitotes, puro trabajo y jamás cederé a las calumnias y jamás voy a ceder a los chantajes y a las extorsiones de quienes ustedes ya saben quiénes soy. Yo vengo a trabajar por ustedes, no vengo a quedar bien con nadie en lo particular. Vengo a servir y a cumplir a ustedes, porque esa es la encomienda que me han dado. Es un honor servir, no es cualquier cosa. Y para informar a los medios y a ustedes como comunidad sobre este convenio que se logró con Mariana Trinitaria y que hoy se concreta la primera entrega, pues decimos que son beneficiadas 114 familias guaymenses con 2.360 sacos de cemento, con 1.240 sacos de mortero, con tinacos y bombas periféricas. Se obtuvo un ahorro en general de cerca de 400 mil pesos de entre todos los beneficiarios de este programa. Después de dos administraciones, logramos pues que regrese esta congregación para que ustedes y cada uno de los guaymenses puedan tener estos ahorros. Y le seguiremos apostando y haciéndolo de manera transparente, de manera honesta y siempre, siempre pensando en los guaymenses. Gracias por su confianza, gracias por la oportunidad que me brindan. Estamos a sus órdenes, jamás lo duden. Que tengan bonito inicio de semana y mejor día. Muchas gracias. A continuación en presencia...